Señor consejero, ¿qué criterios científicos y económicos se están utilizando para permitir el arranque del Ocle en nuestras costas de especial protección medioambiental? Gracias. Respecto a esta pregunta, en primer lugar, me gustaría ponerla en el contexto. La campaña de Ocle se enmarca en nuestro trabajo para favorecer el sostenimiento socioeconómico de la flota asturiana. Asturias cuenta con una flota pesquera censada en su mayoría en las artes menores, un 80%. Las dimensiones y el tipo de estructura de estas embarcaciones les permiten alternar y diversificar las actividades pesqueras entre las que se encuentra la extracción de Ocle mediante el arranque. A ellos va dirigida esta campaña. Esta posibilidad de alternancia posibilita el descanso sobre la actividad pesquera propiamente dicha, provocando una reducción del esfuerzo pesquero sobre los caladeros y especies. Además, suma una actividad económica alternativa y posibilidades de rentabilidad a la empresa pesquera. Todas estas actividades y alternativas en el marco actual de limitaciones a las capturas mediante los totales admisibles de capturas y cuotas se vuelven vitales para la supervivencia de nuestro sector pesquero. En la actualidad disponemos de 28 embarcaciones con licencia para extracción de Ocle. Las licencias se conceden anualmente según una serie de criterios que figuran en la resolución que regula la campaña. Naturalmente, tanto el número de embarcaciones como el cupo máximo permitido se terminan conjugando la rentabilidad económica del recurso con una explotación sostenible del mismo. El arranque de Ocle en Asturias no es algo novedoso. Se trata de una actividad que viene realizando nuestro sector pesquero con normalidad desde hace 60 años. Una actividad sometida a control a través del Centro de Experimentación Pesquera de Asturias, que realiza muestreos trimestrales submarinos sobre los campos de Ocle, antes, durante y después de cada campaña. Se analiza la abundancia y la biomasa a lo largo del invierno y primavera para conocer la dinámica concreta de un año, observando el patrón de recuperación de los campos y detectando posibles situaciones que indiquen la necesidad de un cambio en los cupos o la veda de ciertas zonas. Durante cada campaña, la Dirección General de Pesca vigila la aplicación de las buenas prácticas de extracción, realiza un seguimiento de la actividad mediante la colocación de geolocalizadores en las embarcaciones, se embarca observadores para la toma de datos y se controla los pesajes, guías de transporte y toneladas extraídas. Por último, nuestro Centro de Experimentación Pesquera elabora el informe final de campaña, que sirve de guía para tomar las decisiones sobre el planteamiento de próximas campañas y que se encuentran a disposición en la Dirección General de Pesca para su consulta. De los datos que se han ido obteniendo a lo largo de todos estos años, no hay ninguno que permita constatar la regresión de ningún campo de los explotados. La información que nos aporta indica que los campos de ocle se recuperan tras el arranque y tras los temporales, como se recupera un pastizal tras su aprovechamiento o su siega. También nos indican que los campos que tenían un bajo porcentaje de colonización por ocle y que no eran frecuentados por los buceadores, por no ser rentables, mantienen esa baja colonización, mientras que en los que tenían un elevado recubrimiento y, en consecuencia, se arrancaban todos los años, siguen siendo buenos campos. Mire, señor consejero, usted me acaba de manifestar un desideratum, pero lo que me acaba de decir no es cierto. ¿Sabe por qué los pescadores tienen que ir al ocle? Porque no tiene suficiente cuota pesquera. Y tienen que sobrevivir haciendo estas cuestiones o desarrollando esta actividad que, tradicionalmente, lo hacían quienes recogían el ocle de la arribazón. Y usted lo que me está diciendo, yo le pregunto, y luego me contestará en el segundo turno, pero ¿cómo puede ser que este año se inicie la campaña y no haya habido periodo de consultas? Si usted me dice que lo tienen absolutamente todo reglamentado, no entiendo por qué no ha habido periodo de consultas. Es más, ¿por qué hay asociaciones ecologistas que están trasladando criterios medioambientales fundamentales que no se están cumpliendo por parte de la consejería? Mire, es un elemento fundamental y yo creo que la ciudadanía, en ese sentido, tenemos la suficiente capacidad para saber cuándo nos dicen la verdad y cuándo nos dicen la mentira o cuándo nos están, de alguna manera, enmascarando la realidad. Ya no hay ocle en las playas, en los arenales de las playas asturianas como había antes y eso es porque se está arrancando. Porque cuando la naturaleza quiere limpiar, lo que hace es trasladar y lanzar el ocle que ahora mismo ya no existe, ya no hay. Por tanto, no se está regenerando de la misma manera. Si esto fuera así, si el ocle, el arranque del ocle, no supusiera un problema y un detrimento para nuestras costas, tendríamos la misma cantidad de ocle y eso no está sucediendo. La verdad es que hay cuatro minutos, habrá que revisar este tiempo porque no nos da prácticamente tiempo para hablar de un tema tan complicado y tan importante como este y decir todo lo que queremos decir. Mire, no hay evaluación de las repercusiones. Preséntanos usted, o por lo menos presente en esta cámara, si puede ser todos esos estudios que dicen que están haciendo y, sobre todo, estudios longitudinales. Es imposible que tengan ustedes estudios longitudinales porque esta actividad, tal y como está permitida, es de hace escasamente tres o cuatro años. Por tanto, no me diga que es algo tradicional. Lo que es tradicional es el arribazón, que sí es una recogida del ocle absolutamente sostenible. Además, le digo, no sé si saben ustedes los impactos medioambientales que supone esto. Yo le explico alguna cuestión. Mire, la fauna y los pequeños peces anidan y se protegen a través de las… Bueno, pues en la zona del ocle, es decir, en las praderas submarinas que tenemos. Es una zona de desove. Si esto desaparece, si no hay zona de desove y de protección para las pequeñas especies marinas, porque no son capaces de protegerse ni de crecer, los pescadores asturianos van a tener seguidos problemas a la hora de ejercer su labor y su función aquí. Es decir, estamos haciendo algo que nos va a venir fatal mañana. Y esto es, hoy que estábamos filmográficas, esto es como el día de la marmota. Volvemos a repetir una y otra vez las mismas fórmulas que nos llevan a tener problemas en Asturias. Mire, ¿sabe quién se está llevando la rentabilidad? Yo se lo voy a decir. Se paga el kilo a 0,58 euros. Le voy a dar algunos nombres de algunas empresas. Rocco, sede en Oleiros, La Coruña. Hispanagar, sede Burgos, Madrid. Intergal, Interalgas, perdón, Madrid. Estas son las grandes empresas que se están llevando el ocle que tenemos, que es de nuestras costas, y no tenemos ninguna empresa asturiana que tenga el mismo potencial. ¿Sabe cuánto cuesta una crema que lleve algas? Yo se lo digo, mire. Y hemos hecho el seguimiento de las algas que se recogen en Asturias y que llegan a estas empresas. No es tan difícil. Una crema para el cuerpo que lleva 0,5 kilogramos, que son 0,5 kilogramos de peso, cuesta 28,97. ¿Sabe cuánto se están pagando, a cuánto se están pagando los buceadores? No hay buceadores asturianos porque el buceo que se exige es de más de ocho horas y se están trayendo buceadores de Senegal y de Perú con nombres y apellidos. Os conoce la gente que está en la zona de Asturias. Esto es una absoluta y total irresponsabilidad. Al final, lo que están haciendo ustedes, señor consejero, con su política, y se lo garantizo y vamos a seguir insistiendo en esto, se lo garantizo, es destruir nuestras costas medioambientalmente protegidas, perder los derechos de los pescadores y de la gente de la ribazón y favorecer con mucho 59,29 euros. Aquí está, una crema que lleva algas. Favorecer con mucho a grandes empresas que, para más sin rí, tienen sus sedes sociales fuera de nuestra tierra. Está bien que ustedes permitan la esquilmación de nuestra tierra y de nuestro terreno autóctono y luego nos digan que defienden Asturias. Gracias. Vamos a ver, usted parte de un prejuicio y luego establece una serie de argumentos. Nosotros somos muy claros. Hemos dicho que todos los recursos que pueden explotarse de manera sostenible deben intentar generar actividad económica. Y los ponemos a disposición de nuestra flota pesquera, que son los profesionales del sector. Hay otro tipo de usos tradicionales, la recogida, que también la contemplamos, la de lo que la ribazón. Pero establecer esa disyuntiva, establecer que el que ahora mismo no haya una cadena de valor en Asturias es un problema, porque poco menos que nos expolian, creo que es una visión un poco reducida de la realidad. Vamos a trabajar. Conozca usted los trabajos del Centro de Experimentación Pesquera de Asturias, un centro de investigación puntero en España, que establece informes anuales que apoyan el trabajo y estas condiciones de recogida, que puede visitarse y merece mucho la pena. Los informes anuales están a su disposición para que se los facilitemos, para su consulta. Y verán que lo que se hace, se hace con todo el rigor científico. Que nuestra costa, y eso hay que ser muy prudentes, no está para nada en riesgo su conservación por este tipo de actividad. Que viene a reproducir en gran medida la actividad tradicional. Y que lo que la arribazón llega con o sin arranque cuando hay unas condiciones de mar, no porque se haga el arranque ahora.